En estos días hubo una reunión, un encuentro paritario, donde luego se expresó una oferta que tiene que ver con lo que es recomposición salarial y carrera docente. Este encuentro estaba pendiente porque, si se acuerdan, en los meses anteriores cuando reclamamos la apertura de la paritaria, bueno, había quedado pendiente que en diciembre iba a haber un nuevo encuentro para renovar esa propuesta que se había hecho en ese momento y ver cómo seguimos de cara al 2021. Bueno, llegó tarde porque fue a fines de diciembre, esto nos condicionó mucho en el tiempo, por eso la oferta tuvo que tomarse desde las comisiones directivas, tanto la comisión directiva provincial como la de cada departamento, haciendo las reuniones informativas de sus delegados, pero tomando esta propuesta a referéndum de la asamblea que va a ser, la próxima reunión paritaria, perdón, que va a ser el 5 de febrero del año que viene, ya tenemos fecha de la futura reunión. Y bueno, había una necesidad de la gente, de los afiliados, de llegar a fin de año con una nueva recomposición que, como siempre lo decimos, no vamos a equiparar lo que fue la inflación de este año, pero estamos teniendo nuevamente una oferta que por ahí es importante para muchos compañeros y bueno, se ha tomado, como te digo, a referéndum de lo que vendrá, sin dejar nada cerrado, sin condicionar, digamos, de alguna manera a que esté todo aquí ya cerrado. Esto continuará el año próximo, pero bueno, la idea era terminar no perdiendo tanto poder adquisitivo. Claro. Claudia, ¿y de cuánto fue la oferta? Bueno, en esta oportunidad fue de un 10% que se suma a lo que veníamos cobrando, porque a veces se presta confusión esto, lo anterior fue ofrecido como no remunerativo, pero bueno, pasó igual un porcentaje se ha tomado, se ha calculado en base al aguinaldo, que ya se ha cobrado en diciembre y justo en el día de ayer los compañeros ya estuvieron cobrando esa diferencia y también ha pasado a los pasivos, es decir, que es no remunerativo, pero se están teniendo en cuenta, se están valorando estas cuestiones que son muy importantes también para nuestros afiliados. Así que es el 10% que en esta oportunidad sí tiene una parte de blanqueo, que es un 6% en blanco y un 4% no remunerativo. También la promesa es en febrero, cuando nos sentemos nuevamente, armar un cronograma de blanqueo progresivo. Pero la idea, como te digo, es hoy por hoy que los compañeros tengan el dinero en el bolsillo. Claro, está bien. Además, digo, en procesos inflacionarios, con menos procesos inflacionarios que el 2019, pero con procesos inflacionarios al fin, sigue siendo una situación que hay que ir paliando constantemente, estas recomposiciones salariales o estas paritarias van a tener que ser, no sé si más frecuentes, pero tienen que estar a la altura de que la gente no pierda al menos poder adquisitivo. Sí, totalmente. Aparte, tengamos en cuenta que es un año totalmente atípico, muy difícil, muy complicado. Nosotros no pudiendo estar en la escuela, en la presencialidad, se dificultó todo, no pudiendo manifestarnos, como muchas veces decimos, cuando no estamos de acuerdo, cuando no nos parece que es obviamente lo que cada uno quiere, pero tampoco podemos salir a la calle a movilizarnos, como lo hacíamos anteriormente, hasta que no estemos cubiertos en lo que es salud, hasta que no tengamos toda la vacuna, y así, en ese momento, sí podremos salir a enfrentar esto de otra manera. Por el momento, la lucha sigue, sigue. Nosotros estamos continuamente comunicados y, bueno, hemos trabajado durante todo este año desde otro lugar, manifestándonos a través de las redes, a través de pancartas, a través de autos rodantes. Bueno, yo creo que se hizo escuchar el reclamo, por eso nos llamaron, tal vez se demoró, pero bueno, lo hicieron y vemos muchas cosas positivas, más allá de todo lo que, como te decía, pasó desde este año, pero es muy valorable que en diciembre, en un 29 de diciembre, estemos reunidos para hablar de una recomposición salarial que anteriormente no pasaba, que ya tengamos una fecha de paritaria para el año que estamos recibiendo, también es algo histórico para nosotros, hubo una recomposición de lo que es asignaciones familiares, que también hace mucho tiempo que no lo teníamos en un 200%, es decir, que hay cosas que se están encaminando y que son positivas, que son buenas. ¿Y cuándo es la fecha para ya reunirse con paritaria para el año próximo, Claudia? El 5 de febrero ya está la fecha. Ah, prontito. Sí, sí, por eso, esto es, digamos, la necesidad era tomar esto porque hay una cuestión también administrativa en el medio, o sea, ayer era el último día laborable en el Ministerio de Educación donde deberían cargar todos los pagos que se van a hacer ahora en enero, porque la gente este aumento ya lo va a cobrar en una planilla complementaria, porque el sueldo ya está, también otro logro, porque se empezó a cobrar a partir del 30 de diciembre, cuando en este año 2020 habíamos arrancado un 15 de enero, esta situación también cambió, y como ya está liquidado el sueldo, entonces el aumento va a venir en planilla complementaria entre la segunda y la tercera semana de enero, calculamos. Entonces había una necesidad de cerrar el año, no nos daban los tiempos, y bueno, había que teníamos 24 horas para decidir si tomábamos esta oferta. La verdad que nosotros, teniendo en cuenta, como te digo, toda esta situación que nos manifiestan los afiliados y que nosotros mismos la vivimos a diario, que tiene que ver con todo esto, con lo económico, nos vimos en la necesidad de tomar esta oferta y decir, bueno, a partir de febrero arrancamos desde este piso, arrancamos con un 10% más. No iba a ser lo mismo si esto no quedaba rechazado o por los tiempos no iban a poder votar, nos iba ya a tomar el mes de enero y esto nos iba a poder efectuar. Entonces fue algo, una cuestión rápida, digamos, para que el dinero llegue a los compañeros. Está bien, está muy bien. Se entiende que siempre Anzafeli consultó a las bases. Esta situación es absolutamente excepcional. No tienen margen de maniobra ustedes y de hacerlo de otra manera que tomar la decisión la propia Comisión Directiva por la fecha en la que le propusieron esto. Sí, y aparte porque Freddy también estamos amparados por el estatuto que dice que nosotros podemos tomar ciertas decisiones, como te digo, el referéndum de una próxima asamblea donde se va a debatir si esto parece. Pero yo creo que por lo que estuve escuchando y hablando en las reuniones con los compañeros, la mayoría, nadie se va a poner en contra de aceptar un aumento, por mínimo que sea, a esta altura del año. Todos nos vieron como algo bueno. Positivo. Obviamente, te vuelvo a repetir, vamos a seguir luchando por más. No es equiparar, digamos, lo que tiene que ver con la inflación, pero es por lo menos estar con algo menos, con un piso más arriba a partir del cual vamos a tener que luchar sí en febrero con todo. Claro. Quedará pendiente para esa fecha. Sí, sí. Sí, eso es interesante. Digo, forma parte del piso de la discusión del año 2021. Exactamente. Esto no es lo mismo, sacar un 15, un 20, un 30 el año que viene o X cantidad de porcentaje sobre un básico de, no sé, ¿cuánto está hoy? 30 y pico mil pesos. Sí, 30, sí. O sea, en este 10%, el docente de menor antigüedad cobraría 3.600 pesos y el de máxima antigüedad 5.500 aproximadamente. Claro, claro. Que lo cobraría ya ahora, en enero, después del 15 de enero. De otra manera, como te digo, esto habría que esperar hasta febrero, consultar, votar, llevar los tiempos a que esto se vaya atrasando, digamos, de alguna manera. Entonces, bueno, nosotros en base, como te digo, al estatuto que nos avala y a estos tiempos que estábamos tan ajustados, hubo que tomar esta decisión, pero que uno lo hace siempre, obviamente, en beneficio para que llegue, digamos, al afiliado, al compañero, esta posibilidad de tener este dinero extra, que para nosotros no estaba, este, de ninguna manera, entre nuestros planes. Lo que creíamos era que se iba a renovar lo que ya venían pagando. Nunca nos imaginamos que iba a haber un...